Reporteros que Imagen Televisión mandó a cubrir, a sacar, mejor dicho, esas notas amarillistas para que pudiera tener rating Ciro Gómez Leiva, donde justamente buscaban documentar lo que irresponsablemente el gobierno estaba haciendo ante esta pandemia, pues resultaron positivos y hoy Chayo Gómez Leiva, Ciro Gómez Leiva, está pues ahora sí que haciendo su gratitud y unidad ante estos héroes. Señoras y señores, irresponsable, porque se dice, de acuerdo a la información, que solamente con un cubrebocas los mando. Señoras y señores, antes de ir de lleno con la información, regálame tu respectivo like en este video. Voy a agradecer, como siempre y como todos los días, tu suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones. Muchas gracias a todas las personas que se suman día con día a través de mis diferentes redes sociales, ahí están a su disposición. Vamos a darle de lleno a esta información. Señoras y señores, bienvenidos. Vamos para allá. Damas y caballeros, reciban como siempre un cálido, respetuoso y afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero su día haya estado de rechupete. Señores, vamos a ver este tuit donde Ciro Gómez Leiva dice, Nuestro reporteros Humberto Padgett y Jafet Tirado, que han hecho una extraordinaria crónica. Dieron positivo. Como Miriam Moreno, están en sus casas y bien. Mi gratitud y cariño a los tres. Regresen pronto, nos hacen mucha falta. Ciro Gómez Leiva, abajo en el hilo nos compartía un total de 16 personas del equino. Dimos negativo a la prueba. Seguiremos haciéndonos pruebas y reforzando las medidas de seguridad e higiene. Vamos a salir adelante. Ánimo a todos. Chayo Gómez Leiva, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, señoras y señores. Pues parte de lo que decía justamente Ciro, ¿verdad? Dicen que tras enviarlo disfrazado a un hospital, da positivo reportero de Ciro e imagen televisión. Luego de haber enviado al reportero, al menos a uno de ellos, disfrazado para que se infiltrar en los hospitales en México, el periodista Ciro Gómez Leiva anunció que tres reporteros han dado positivo. El también conductor publicó a través de su cuenta de Twitter, justamente este tuit que les presenté. Pero abajo, las redes sociales le dieron duro. A ver, Cirito, tú mandaste al reportero Paget a infiltrarse en un hospital. Tú lo presumiste el 29 de abril pasado y ahora le expresas gratitud y cariño. ¡Qué poca mamá! Tú lo enviaste a que le pegara esto y así él expuso a sus compañeros a contagios. Y luego, aquí están, estas son imágenes de cómo opera el hospital. Tu IMSS, cuando un paciente ingresa, el reportero Humberto logró entrar y grabar los protocolos que se siguen. Así mismo, lo han tachado, como les decía, de irresponsable y debería darle vergüenza. Dice, es usted un irresponsable al exponerlos, solo por buscar su amarillismo. Debería darle vergüenza a hacer estas declaraciones. Infame. ¿Verdad? Los antitelevisos, dice, escándalo. Tras enviar al reportero al hospital para crear estas notas amarillistas, tres reporteros del pseudo periodista, Chayo Gómez Leiva, dan positivo, aparte de ser un corrupto, es un sinvergüenza. O sea, imagínate. Imagínate. Por mandarlos a infiltrarse con pacientes, esa es tu responsabilidad, no la del gobierno ni de Anlo. De veras, ¿cómo no dijo, verdad, que esto es culpa de Andrés Manuel? Ahí si no, se quedó callado. Poquito le faltó para ponerle abajo, así no Anlo. Sigue mandando a tus reporteros a la calle a meterse a hospitales y a entrevistar gente que ha estado en contacto con pacientes. ¿Por qué no empiezas a ir tú? No, si tonto no es, nomás la cara tiene. Pronta recuperación, pero si les dio fue gracias a todo tu equipo, por mandarlos a escondidas solo para conseguir una nota. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Yo les pregunto en este momento que reciben esta nota, esta información. Quedo primero que se les viene a la mente, a su corazoncito, qué sienten, qué piensan. Me gustaría que me lo regalen aquí en la parte de los comentarios, muy importante. ¿Estás de acuerdo que se exponga de tal manera a estos reporteros que día con día buscan la manera de sacar la nota? Todo para complacer al patrón y para que este quede bien. Bien, ¿qué es lo que opinas? Esto sí se le salió de control a Ciro Gómez Leiva y más que gratitud, ¿qué debería de hacer referente a esta situación? Vamos a recordar algunas de las figuras del periodismo mexicano que han presentado positivo. En las últimas semanas, dos sucumbieron esta enfermedad. El primer caso fue el fotoperiodista de Nota Roja en la Ciudad de México, David Álvaro, de quien se dio a conocer la noticia la noche del 6 de mayo. Álvaro tenía 62 años, lo cual ocasionó que se apartara de su profesión, misma que ejerció durante casi tres décadas. Algunos periodos interesantes. El segundo caso fue el de Moisés Márquez Villegas en Tijuana, Baja California. El reportero estuvo internado por 17 días en el Hospital General de la Ciudad después de dar positivo. El último puesto que tuvo en su carrera periodística fue el editor y jefe de información del semanario Info Baja. Dice también en la parte de abajo, a finales de abril también falleció Alejandro Cedillo Cano, editor de la sección Metrópolis Inacrónica. Fue el medio quien reportó la caída del hombre de 40 años en su versión digital. El periodista colaboró por 20 años con el medio. Ingresó desde que era un estudiante de periodismo de la institución Carlos Septién García. Se integró a esa redacción como parte de la sección de deportes dirigida en aquel entonces por Alejandro Velázquez. Les informó la crónica de hoy. También se llevó a Marta Caballero, una comunicadora que trabajaba en Quintana Roo a causa de insuficiencia respiratoria. Era la directora de Comunicación Social de Solidaridad, aunque poco antes fue titular en la misma área de Isla Mujeres. También fue reportera de Cuequi y Diario Quintana Roo por mencionar algunos medios de los que fue parte. Señoras y señores, fuerte abrazo, nuestras condolencias y reconocimiento para estos grandes guerreros de la información. Hay quienes de alguna manera no paran en la lucha por llevar con veracidad, con claridad la información. Sin embargo, hay otros que están mandando a sacar la nota. Sigue mandando a tus reporteros, le dicen a través de las reacciones en las benditas redes sociales. A meterse a hospitales, gente que ha estado en contacto. ¿Por qué no empiezas a ir tú? Ah, pues son las que ahorita compartíamos, ¿verdad? Bien, señores, muy interesante, miren esta. Así mandaba Ciro Gómez a su reportera a meterse al área de los hospitales. Hoy salió positivo, ¿quién será? Si le pasa algo, su amarillismo o su ambición personal y desprecio a sus empleados. Ahí vemos con claridad la imagen, ¿verdad? Obvio, Ciro, los mandaste ahí a meter las narices donde no tenían permiso. Los mandaste con equipo sanitario chatarra, esa sí es tu culpa. Ahora espero los mandes a atenderse al Grupo Ángeles. Es lo menos que puedes hacer. A ver, Cirito, tú mandaste al reportero Pellet, ¿verdad? Y ahora le expresas gratitud. Ahí está, miren, la imagen que ahorita les presentamos al inicio de este video, ¿verdad? Justicia divina. Es usted un irresponsable el exponerlo solo por buscar el amarillismo. Aparte de las reacciones, señoras y señores, que le han dado, ¿verdad? A Ciro Gómez Leiva. Muy bien, amigos, pues agradecerles como siempre que hayan llegado hasta este minuto del video. Antes de retirarnos, quiero preguntarles esto, hasta dónde debe ser permisible en la búsqueda, perdón, de la información. Hasta dónde consideras que es toda la responsabilidad, tanto de la televisora como de Ciro Gómez Leiva, son los mismos que están pidiendo que se respete la sana distancia, que los protocolos, que esto, que el otro, que el billete para no exponerlos, que sabe cuántos hay. Hoy, pues han metido a este índice de positivos a unos cuantos más debido a las ganas de llevar su amarillismo. Señoras y señores, muchas gracias por llegar hasta este minuto del video junto con un servidor. Voy a agradecer como siempre, vayan a la cajita de comentarios, me regalen su opinión. Si nuestro trabajo te gusta, dame tu respectivo like. Voy a agradecer como siempre, te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Para quien guste mis redes sociales personales, aquí las tienen. Voy a agradecerles como siempre que hagan de este video, pues, una verdadera, un verdadero viaje, que lo lleven a compartir a través de sus diferentes redes sociales para que más personas sepan de este, su canal favorito. De verdad, les agradezco todo el aporte que nos hacen, las sugerencias de temas que nos envían. Es para mí un gusto tener esta gran familia que hoy somos a través de este, su canal favorito, tanto en YouTube como en Facebook. Señoras y señores, pues ahora sí que, sin más que decirles, que sigan disfrutando de su rica, de su excelente noche, donde quiera que se encuentren. Soy Polo Puga, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!